La Asociación de Panificadores de Chiquisaca anunció que a partir de enero del próximo año incrementará el precio del pan. María Dolores León, presidenta de esta organización, explicó que esta determinación se debe a que los insumos como la harina, manteca, azúcar, huevo, entre otros, incrementarán de precio. Este es un tema que ya lo venimos arrastrando más de una década, pero ahora con lo que ha subido todos los insumos, ¿verdad? Y todo está caro y ya no podemos, es un precio insostenible el de 33 centavos para nosotros, para la elaboración. Bueno, nosotros hemos ido trabajando con lo que es el programa de MAPA y bueno, hemos estado sosteniendo nomás el precio porque la harina argentina también estaba nomás barato. Bueno, nosotros tenemos que nomás pensar en un incremento puesto que la harina está a 240 ahora, la manteca ha subido, ha subido el azúcar, todos los insumos, ¿no? El aceite está por los cielos, así es que todo lo que se requiere, lo que se necesita para la elaboración del pan, está nomás caro y es de conocimiento de toda la población. A partir de la gestión 2023 del 1 de enero estaríamos ya con el precio diferenciado, el precio del pan de batalla. En panadería sería 40 centavos y al consumidor final 50. Estaríamos hablando de 70 centavos en panadería, de 0.70.